¡Suscríbete! 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 ¡Proquetadores de Vendo dice! ¿Y dónde está la promoción de al mil diecinueve? Amigo, ájate por favor. ¡Leo Musi! ¿Qué cosa quieres? ¿Y cómo ven a las chicas salteras de la promoción? Gallegos ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? Vete a Bolivia ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Chale los arroyos ¡Perocia, Perú! ¡Láganme tu hijillo! ¡Láganme tu hijillo! ¡Láganme tu hijillo! Ya se viene GELE en el Cusco ¿Y tú qué me miras? Oye, mi papá de Rosasica ¡Ay! ¡A ver qué gata la chica! ¡Arriba la mano! ¡Vence! ¿Qué gata la chica? ¿Cómo dice? ¡A ver qué gata la chica! ¿Qué gata la chica? Se viene Manuel Miranda dice Se viene Manolito Miranda, por favor ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Sigue su grito! ¡Arriba! Oye Chilva, ¿dónde está la cerveza? Cinco chicas en el recenario Magali, por favor Pero que canta la chica, a ver Magali Vamos a cantar, a ver Que canta la chica, explícate la chica Vamos a cantar como piso ¡Y ahora! ¡Cuente! ¡Cainante, guarranque! ¡Mandarachane! ¡Mandarachane! ¡Papá, tú y papis! ¡Oh, mío! ¿Qué está el público? ¿Qué está el público? ¿Cómo acá están las chicas? ¡La marcha más alegre! ¡Una vuelve! ¡Una vuelvecita! ¡Otra vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Sala señores! ¡Una vuelta para cantar! ¡Una vuelta para cantar, va a piso! ¡Ay! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Siga su grito! ¡Salud, señores, gracias! Magali, ¿dónde está la promesa? ¡Hora, dice! ¡Cunda! ¡Hora! ¡Hora, dice! ¡Hora! ¡Se viene Madalito Miranda! ¡El que mira! ¡Vaday Miranda! ¡Familla Miranda! ¡Se viene Madalito Miranda, dice! ¡El que mira! ¡El que dice que se mande la chera! ¡Madalito Miranda! Salud señores, muchísimas gracias, nos vamos con el nombre de nuestro corazón, nos vamos ¿Qué tal el público, los míos? Este público, ¿a dónde hemos tenido? Ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, este público es hermoso ¡Gracias señores!